y a celo, competencia, ¿sí o no? Y él empieza el exilio y termina ya con Potifar y todos esos años. En ese proceso del sueño, se muere la madre. La luna. El sueño era que todos, el sol, la luna y las estrellas, se cumpliera el sueño que Dios había mostrado. El sueño se alteró, respondiendo a la pregunta de la pastora. El sueño se alteró, ¿por qué? Porque habló con gente equivocada y el proceso de José se cumplió, pero fue un proceso alterado. Porque el sueño de Dios era que la madre, el padre y los hermanos se postraban ante él porque Dios lo levantaba como gobernador a él. Pero él habló lo que no tenía que hablar y el sueño se alteró. Entonces el sueño se cumplió, pero incompleto. Entonces viene un pastor, un profeta, un evangelista, un maestro, un apóstol, y suelta una palabra sobre alguien. El sueño se puede cumplir siempre que él siga los lineamientos. Capacitación, preparación, entrenamiento, oración, ayuno, conocimiento. Si le dicen que va a ser pastor a un hermano que recién está, o que está ahí en el grupo, pero todavía es lo menos que puede, lo menos que puede ser es ser ayudante de pastor, pero lo menos que puede ser. Él tiene que decir, me dijeron que voy a ser pastor, me voy a pegar a mis pastores. Y voy a aprender con ellos. Y voy a hacer una extensión de ellos. Primero barriendo, limpiando el piso. Un día me mandan a orar, otro día me dan un grupo, me mandan a orar por una hermana que vive lejísimo, por un viejito que lo vaya a buscar. Yo estoy para ellos. Y él va pastoreando con sus pastores. Sin ser el pastor, él va pastoreando. Él empieza a hacer el trabajo con sus pastores, porque le dijeron que iba a ser pastor. Y si le dijeron que iba a ser pastor, lo menos que puede hacer es ponerse a las órdenes de sus pastores, para aprender. Por ejemplo, en el caso mío, cuando me dijeron que iba a ser pastor, yo estuve siete años como ayudante de pastor, o como copastor, o como pastor de jóvenes, o como segundo pastor. Pero yo aprendí todo ahí. Ahí estaba todo el día, metido, 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 y qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Pero si imaginás, vas a ser pastor o vas a ser profeta. ¡Ah, qué bueno! Nunca vas a ser pastor, nunca vas a ser profeta. Y después viene alguien y le dice, pero si le profetizaron, entonces era una mentira. No, no era mentira. Es que la palabra profética es condicional. Siempre es condicional. Una parte la hace Dios, y la otra parte la hace el receptor. El que recibe la palabra. ¿Amén? Sí. Bien. ¿Otra más, pastora? ¿Tienes alguna pregunta, hermano? Venga, venga. Pues, referente a eso que mi mamá comentaba, Yo he visto, por ejemplo, en la iglesia que algunos les han dicho que son profetas. Y de repente ve uno sus actitudes que, pues a lo mejor no son, que no han cambiado, que siguen siendo igual. Y de repente van y ellos sueltan palabras proféticas, y luego la gente se confunde, porque en vez de que parezca que es profética, parece que es de qué hablan, de lo que saben. Entonces, realmente, ahí cómo se puede hacer, cómo podemos uno decirle, o sea, no hables eso, o sí háblalo, no sé, porque ha pasado eso en la iglesia, que de repente todos profetizan, y luego algunas personas han resultado lastimadas por la palabra profética, porque dicen, pues sí, eso, cómo fue, o cómo pasó, no sé. Cómo realmente puede uno discernir entre los profetas que sí están siendo levantados como profetas en la iglesia, y cuáles no. Bueno, el profeta que hay levantado es alguien que siempre está entrenando, siempre está siendo capacitado por otros profetas. Siempre hubo escuelas de profetas, lo que pasa es que ahora hay muchos profetas que no quieren recibir a nadie que les enseñe. Entonces ellos dicen que son profetas y nadie les enseña, nadie los corrige. Un profeta tiene que estar bajo cobertura, bajo obediencia, tiene que saber, tiene que recibir la instrucción y la enseñanza de otro que le enseñe. Y por eso es que el Eliseo tenía escuela de profetas. Entonces a veces tenemos gente que fluye en lo profético, pero no es un profeta, fluye. Oiga, hoy al principio de la enseñanza hablábamos eso, hablábamos que el burro le profetiza al profeta, y el profeta se convierte en burro, porque es increíble. El burro ve al ángel y el profeta no. Y era el profeta, y era el profeta, pero el ángel le profetiza. Entonces a veces que todos profeticen no significa que todos sean profetas, porque si hasta un burro profetiza, ¿cuántos más nosotros? Entonces puede profetizar alguien, pero no significa que sea profeta. Después está el don profético y después está el ministerio profético. Por eso está profeta de atrio, profeta del lugar santo y profeta del lugar santísimo. Entonces fluir, don profético y ministerio profético. Entonces el profeta debe ser probado en lo que habla, y su conducta debe estar conectado a lo que habla, a lo que predica o a lo que enseña. Si es una persona que está profetizando, pero no está en orden, no está en obediencia, no está en sujeción, no está en servicio, es solamente adivinación, pero no es profetía. Porque el profeta se sujeta a la autoridad, siempre. Si no, es un profeta, pero en desorden. Y vemos, Jonás era un profeta de Dios. Algunos dicen que uno de los pocos hombres que conocía más a Dios que nadie, pero era un rebelde, era un enojón y era un loco. Yo estuve en Palma de Mallorca, que es Tarsis, donde él estuvo. Desde Nínive a Palma de Mallorca hay 5.000 kilómetros. No sé cuánto habrá de acá a Chiapas. ¿Cuánto hay de acá a Chiapas? ¿Mil? Más o menos. Más o menos. 1.400. Casi cuatro viajes a Chiapas. O tres viajes y medio de acá a Chiapas. Le dice, ve a Nínive. Y uno le dice, amén, amén. Y compra un boleto y se va a España. Y era un profeta de Dios. Pero mirá qué profeta era, que hasta el libro de Jonás termina él discutiendo con Jonás. Dios discutiendo con Jonás.